¡Adi, people! Bueno, como ya habréis visto en el último vídeo y para quien no lo haya visto, lo dejo por aquí abajo que es el vídeo de mi reacción a la vez que me ha regalado el iPhone 8 Plus y hoy lo que os traigo, como veréis en el título, es el unboxing y bueno, os voy a enseñar pues eso, pues el iPhone y ya está muy emocionada y bueno, sin más, os dejo ahora ver el vídeo ¡Hola chicos! Bueno, vamos a empezar a hacer el unboxing del iPhone porque ya tengo muchas ganas de abrirlo, así que vamos allá Bueno, voy a enseñar la caja como es, es preciosa como veréis aquí esto lleva un poco de relieve y bueno, es la versión 64, que lo pone aquí y es la dorada ella es preciosa Bueno, viene esto que no tengo ni papá de idea de lo que es como ya sabéis, yo no tengo un iPhone y pues aquí ya lo miraré más tranquilamente pero oye, esto es una pegatina que es muy guapa aquí está el precioso iPhone, como veréis estoy alusinada porque quiero, me pensaba que lleve un protector, pero no Bueno, voy a enseñaros, bueno ya habéis visto el iPhone, como es por detrás mirad que preciosidad el iPhone y voy a enseñaros lo que hay dentro pues el cargador, obvios como veréis los casquitos del iPhone, que tienen que ser una pasada con el adaptador y pues lo típico, el cable para el cargador y con el USB y pues me imagino que ya no viene nada más ya le he puesto la tarjeta para ahora enchufarlo y lo que voy a hacer va a ser ponerle la carcasa Bueno, voy a ponerle la funda, que mirad que única que es y me acabo de dar cuenta de que es de pelico por dentro No sabéis lo que me está costando hacer esto, eh Perdona, perdona Ay, cuánto voy a llevar ya Bueno, me imagino que como esto hará presión se ha enchufado el móvil solo así que vamos a dejarlo así y ya esperamos a que se enchufe Bueno, pues ahora ya está esto ha sido el unboxing voy a configurarlo en todas estas cosas que no tengo ni nada más, pero bueno y bueno, si queréis el vídeo de qué hay en mi móvil o de qué hay en mi iPhone dejádmelo abajo en comentarios si próximamente habrán vídeos sobre el iPhone Bueno chicas, espero que os haya gustado yo estoy súper emocionada y encantada con mi iPhone Nunca pensé que iba a decir que tenía un iPhone Sí, lo tengo Y bueno, eso es, si os ha gustado el vídeo dadle manita arriba si no estáis suscitos al canal ¿A qué esperáis? Suscribíos en el botón rojo y dejadme abajo en comentarios qué os ha parecido si os ha gustado el vídeo y como siempre nos vemos la semana que viene Ella tiene un iPhone nuevo Wow Ella tiene un iPhone La 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 Que viene el iPhone Cuando tú quieras me llamo Cuando tú quieras me llamo Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamo Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Y el que te lo de mí me llamo Tú me llamo